Sigue, sigue, sigue. Se manda a parar. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue. Sigue, sigue. 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 como pude por el medio pero bueno pero te alivio yo no me dejo la que tenía el consorcio del hospital en tener un momento de estos el puro se ha dejado casi completo tenía puro por un tubo pero por un tubo pero como sigas tirando te quedas con la mesa ya no lo que quiero es ver que se ha quedado completo por lo menos escucha y no es mejor que apretes si lo estoy apretando de atrás pero no le hagas su firma ahora voy a darle el último apretón aguanta voy a llorar perfecto ahora y la grapadora le echa está bien que es el primo de viking cabrón no es que a ti pero ahora hay que conseguirlo para tenerlo además estoy loco por usar la grapadora se la di hace como tres años cuando nos fuimos a Marruecos que cabrón este vídeo de youtube no lo tenías hasta ahora me interruta acojonante después tienes que cuando esos que se traga un montón de cirujano pero que lo has dicho pero que lo has dicho que se tiene que quitarme el kit y abrenme el otro ¿tú que quieres follar o ir? este es el que tiene que sirva el viste porque tiene que sacar el viste que se le infectó tiene que sacar el viste y ese se va a operar a formar ¿eh? o sea que tú no la tienes no, yo lo hice fue de renal no, no o sea que para los otros la he cogido la pongo médico, médico me voy a juntar ¿eh? no, no, tú ya está aquí solo en este ¿cuál, cuál, cuál? o la juguata que es tuyo este, este toma, toma, toma Raúl, Raúl, Raúl tómate algo, tómate algo refrescate refrescate mire, mire aguantes ahora es un momento oye, está especial tú vas a ver cómo ibas a volverme ¿te lo grapas o no? ¿te lo grapas o no? ¿te lo grapas? dame la grapa y firmo aquí para que no se caiga en la oreja a ver, lo dije o grapo o chincheta no, no, no no, no, se está perdiendo de vosotros primo que se me olvidó decirte que si te hace daño dímelo que le pego ahora no le pego al tirujano te vas a ver ¿tú sabes lo que salió de ahí, macho? ¿también hay? no, pero está está el vídeo bruxas, sapos y culebras ahí, ahí sí está el vídeo bruxas y coruchas ¿cuándo los cuelgas en YouTube? ahora mismo coño, fin de ruta de tres días de ruta ya verás cuando llegues y le digas a tu novia que has perdido la mesa esto es para que no te embarren pero no con otra cosa ¿más? sí, sí, más no me lo cuento sí, para que quede bonito por lo menos o no toques con esas manos ¿por qué toques? que me den todas las manos con el alcohol sí con el... el robo con el juguato eso no es verdad eso es fantana la verdad bueno, para ser la primera vez no quedó mal cabrón para uno que no se nos muere para uno que no se nos muere bueno, vamos a esperar a mañana también no os precipitéis si se te cae bueno la servilleta está cayendo y se va a ver a ver si ve lo que salió lo sé tengo que verlo después una burrada una burrada esto hay que tirar el culo ya, ya, ya mira, mira eso ¿ves que es pu? pues pero eso ha salido a montones y a borbotones pero a borbotones bueno, eso hay que celebrarlo chin, chin cuata a partir de hoy vas a empezar a sentirme tú, agua que estás compadre si mañana no te mueres pues todo va bien muere, cuidado no, cubre igual a todos sube bien porque aquí es roca hombre aquí se sube muy bien muy bien porque es roca ya lo sabía es espectacular el sitio se sube bien que es roca se sube bien no es como allí bueno esto es un pequeñísimo anticipo de la ruta amigos 4x4 mucho barro mucho agua muchos cortafuegos mucha diversión lo pasamos de cine fueron coches preparados en este caso y éramos era con la idea de meternos en líos y muchas risas muchas risas en la casa rural mucha camaradería no era una ruta organizada al uso o sea, no llevábamos rutómetro ni llevábamos una dirección fija yo iba guiando y simplemente donde más nos apetecía nos apetecían cortafuegos cortafuegos barro barro padeos padeos bueno esto es un pequeñísimo resumen de lo que hicimos y hay fotos espectaculares que me irán pasando poquito a poco cuando la gente llega a casa y con el bluetooth y perdón con el wifi irán llegando aquí ya el último día lavando los coches y ya vais a ver el vídeo vais a ver el vídeo acabando después de grabar y de la operación comentando la operación sobre el mismo vídeo bueno JK de Viken con 40 y KZT ejes de GR61 el JK de Raúl con ejes atómicos de Jeep y CRD el Toyota de Tony el 4-2 con ejes de 61 y aquí vais a ver el final en medio de la operación en medio de la operación pero tú reconoces ese sueño de todo cirujano correr tomar una copita eso es buenísimo es un buenísimo es un buenísimo ahora Lucas está mejor atendido vaya el nuevo equipo de primera es un buenísimo que me te encanta es que está en Galicia operando a Puerto de Reyes no me lo mejore igual a ver el que te ha tocado ahora cuando vayas para el de Galicia ¿qué hiciste? escudando no pare no pare como decía escudar el mundo te parecerá un inmenso pintado vas a llegar allí quiero la renuncia que me voy para Galicia aunque es una plaza chilobano y no te chiguen tanta guaya dileme nada me abes mucha por esa es un gran pequeño pero bueno no No, 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 no.